Hola a todos y bienvenidos al tercer video en el que traigo el mismo outfit y todo igual porque voy a tener una semana un poco complicadita, entonces dije de una vez me siento a grabar varios videos que tengo pendientes. Bueno, este video es la contraparte de mi reseña pésima del shampoo de Marula Oil. Esta es de la línea de Ion de Summer Solutions o soluciones para verano. Esto como que lo sacaron justo para... pues en las fechas de verano yo no lo había visto en Sally y lo vi hace como un mes y más o menos leí lo que tenía. Ion es una marca con la cual yo he tenido muy buenas experiencias, mi cabello es muy seco, se maltrata muy fácilmente, tiene tendencia a enredarse muchísimo. Y Ion yo ya he probado varios productos, algunos de mis favoritos son su mascarilla y su shampoo de Moisture Solutions, uno blanco con azul, que funcionan muy bien. Iba a comprarme mi shampoo de Proclaim de aceite de olivo, así normal, porque dije mi cabello necesita auxilio en estos momentos, pero dije quizá necesito algo un poco más de... con un poco más de músculo, algo como un poco más potente. La chava de ahí me dijo, ¿por qué no pruebas estos? Estos es como esa línea restauradora, pero aparte tiene estas cosas que te ayudan para el verano, que si tu cabello está muy asoleado, traes cloro, asales, etc. Los probé y les tengo que decir que definitivamente me encanta. Del 1 al 10 ya, así les voy a decir, del 1 al 10 esto tiene un 10, porque ha reparado... Es que en dos semanas y medias el otro shampoo le dio en la torre a mi cabello como no lo he tenido en años. Parecía que me lo planchaba a diario, parecía que no me lo desenredaba, lo traía como estropajo. Y este le regresó la humectación, le regresó el cuerpo, y con el otro shampoo de verdad ya lo traía como así. Entonces esto le regresó cuerpo a mi cabello, le regresó mucha humectación. Creo que fue lo mejor que pude haber hecho, revirtió como el daño que me hizo superficial ese shampoo, así de rápido. En 3, 4 lavadas el cabello ya se sentía distinto. Ahorita que tengo ya cerca de un mes utilizándolo, mi cabello ya está, no sé, o sea, de estar en un cero ya está como 60% reparado. Los probé y les tengo que decir que definitivamente me encanta. Del 1 al 10 ya, así les voy a decir. Del 1 al 10 esto tiene un 10. Creo que si están buscando algo ultra humectante que les ayude con el daño que a lo mejor les causó el sol, que a veces incluso se decolora un poco el cabello. Si han estado mucho en la alberca o mucho en el agua, pues en general también se deshidrata muchísimo el cabello. Y entonces creo que este es uno de esos buenos, buenos complementos. Mi problema de pronto con Ion es que como mi cabello es tan delgadito, de pronto se puede sentir pesado muy fácilmente. Y con este no, hidrata increíblemente, pero no me deja nada pesado el cabello. Entonces esto es una maravilla para mí. Esto es una, aquí dice, es una crema acondicionadora, dice es un tratamiento intenso. Entonces es intensamente reparador, acondiciona, ultra hidratante y ayuda a repeler los daños del sol. Y el shampoo, es de esos shampoos que limpian muy bien tu cabello pero son muy suaves. Como que no son abrasivos. Me gusta porque a pesar de que es como muy suave, limpia muy bien. Hay algo bien importante. Esta marca de Ion es libre de sulfatos, libre de parabinos y es 100% vegana la marca. Entonces creo que ahí está un poco la clave. Yo tenía ya mucho tiempo utilizando marcas casi 100% veganas, sin parabinos, sin sulfatos. Entonces eso es lo que tenía mi cabello tan tan bonito. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. De verdad, pruébenlo. Si su cabello, no importa si es graso, si es seco, si está maltratado, si es virgen, si está procesado. Yo creo que todas podemos beneficiarnos un poquito de este shampoo. Ahorita que el clima está húmedo, que de pronto hay mucho frizz, que de pronto viene maltratadito el cabello de la playa, de la alberca. O nada más de estar en el clima más húmedo. Muchas gracias por ver este video. Los veo en el próximo video y bye. Chau. Gracias por ver el video.